Bueno, 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 bendiciones, continuamos con esta segunda entrevista de la tarde, una entrevista con un amigo de Medellín, Andrés Soldier, un gran, gran amigo, una persona que conozco ya desde hace varios años, con quien hemos compartido muchas cosas, bueno hace algún tiempito que no he podido viajar a esa hermosa ciudad de Medellín en la que no hemos podido compartir mucho con este gran amigo, pero aún así, aunque no hayamos compartido mucho tiempo, es una persona que admiro mucho, es una persona que de verdad llevo muchísimo en el corazón y pues nada, esta transmisión que va a ser repetida en y que va a ser repetida también en Moxacarrad y en la Revolución de la Voyaja Negra, pues bueno, va a ser el momento para que más personas, para que todos ustedes puedan conocer a nuestro amigo Andrés, más conocido como Soldier, así que por favor, bienvenido aquí a Chepe Hernández y bueno, vamos a iniciar Sandrita, bendiciones, gracias por conectarte, no te vayas a ir, acompáñanos hasta el final para que conozcas un poco de la vida de nuestro próximo invitado, un amigo de nuestro país, de Colombia, que ya está ahí listo para arrancar, solo que estoy esperando un poquito que ingresen algunas personas más para arrancar con toda, con esta transmisión, con esta entrevista, bueno, con este like, ahí está un poquito de la canción de Soldier, de Hágale Pues, bueno, ahí está conectado y bueno, como lo vamos a estar compartiendo más adelante y en los live y en la Revolución de la Voyaja Negra, entonces vamos a iniciar con esta entrevista, así que vamos a invitar a nuestro amigo Soldier para que se una en este tiempo y bueno, ahí estamos llamando a Soldier, José Antonio Fuentes Ramírez, bueno, hey, 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 Dios mío, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué se dedicaba? ¿Me escucha bien? Se escucha un poquito lejos, no sé si le pudiera subir un poquito más al audio. ¿Ahí me escucha bien o qué? Sí, ahí subió un poquito mejor, muy bien. ¿Qué más, mi hermano? ¿Qué alegría verlo, brother? No, todo bien, gracias a Dios, ¿de qué? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo van esos sueños? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, sí, señor. Ah, bueno, brother, pues lo invité, viejo Soldier, para que nos acompañaran en esta temporada de live, en los que vamos a estar hablando con muchas personas, en las que vamos a estar conociendo ministerios y personas, con el ánimo de conocer un poquito más del artista, somos amigos desde hace muchos años, no nos hemos podido volver a ver, porque las circunstancias no nos han permitido, estamos muy lejos, a pesar de que, de todo, pero su amor se sabe que siempre cuenta conmigo, con mi apoyo, con todo lo que yo le pueda servir, y nada, total admiración, y pues, mi hermano, quisiera que iniciáramos saludando a la gente que está conectada, a la gente que se está uniendo, y a la gente que lo va a ver más adelante, y que le pudiéramos contar quién es, quién es Soldier, quién es Andrés, Andrés, Fabio Andrés, quién es el pequeño Fabio Andrés. Bueno, saludando a todos los que están conectados ahí, a Regni, a Poesía Pintada, y bueno, a la gente que vaya a ver este live después, bueno, no, Soldier es, yo soy un joven de Medellín, vivo en el Popular Uno, soy un joven soñador, apasionado, me gusta el arte, eso es básicamente eso, soy un hijo de Dios, y nada, todo bien. Bueno, muy a los soldier, al grano, como el dermatólogo. Pero, ¿qué más, Robert? A veces es difícil, o sea, una de las preguntas más difíciles es como que le digan a uno quién es uno, o sea, uno responde ahí, pero realmente eso es una pregunta muy profunda, es algo de pensar, y entonces más o menos se hable como de algunas características, y de dónde vivo y eso, pero es un tema profundo. Pero estamos en cuarentena, tenemos tiempo para pensar, para analizar esa pregunta. Estamos conectando, es una pregunta muy bonita para hacernos en esta cuarentena, yo creo que de las más importantes, y sí, es preguntarse quiénes somos. Creo que es algo de lo que más he estado meditando en la cuarentena, acerca del propósito, de quiénes somos, por qué estamos acá, o sea, como que esa es la pregunta, cuando uno responde eso, va por buen camino, o sea, quién es uno y para qué nació. Bueno, Zondier, bailarín, cantante, mejor dicho, versátil, ahorita lo he visto fuerte ahí trabajando por la comunidad, por las personas en esta pandemia. Pondémosle un poquito a las personas que de pronto no conocen de profundidad esa historia de Andrés, qué pasó en la vida de Andrés, quién era Andrés, de dónde sacó Dios, para nosotros que creemos en Dios, porque sabemos que hay muchas personas que se unen y que ven esas transmisiones que no conocen a Dios o que no tienen un acercamiento a Él, pero contémosle a las personas de dónde surge Andrés un poquito de esa historia de infancia y de esa historia que hay detrás de este personaje que tenemos hoy acá, que es Andrés Zondier. Bueno, yo nací en Medellín, Popular Número 1, a muy temprana edad, el 7 de mayo del 88, que yo nací en el 84 y el 7 de mayo del 88 muere mi madre, o sea que ella muere en la misma fecha que yo cumplo años y digamos que ahí empecé la crianza con mis abuelos y a partir de ese momento, como a los 7 años, pues digamos que me convertí en un niño muy rebelde, muy agresivo, fui un niño mal llamado, un niño problema, ¿cierto? Donde iba siempre era como el niño fastidioso, el chuki, por así decirlo. Fui un niño que me expulsaron de la escuela varias veces, de hecho yo terminé mis estudios en una escuela nocturna, entonces fui muy problemático. Luego como en la edad de la adolescencia empieza uno como a buscar una identidad como en que encajar, como donde me ubico y digamos que los referentes que nosotros teníamos en ese tiempo era pues toda la violencia, toda la pillería, los combos en las esquinas y eso nos llamaba la atención, a mí y a mis amigos eso nos llamaba la atención, entonces digamos que era como que el sueño en ese entonces era como bueno, yo quiero ser uno del combo, yo quiero ser duro, yo quiero tener mi moto y empecé primero a involucrarme mucho sobre todo en el tema de empezar con los amigos a tempranaje, vamos a fumar marihuana, que vamos a fumar cigarrillo, vamos a tal fiesta y así poco a poco me involucré digamos en el mundo de las drogas, estuve en el mundo de las drogas fuerte y ya de tanto consumir drogas, también paulatinamente como iba haciendo arte, o sea también conocí el arte, entonces iba enfocando mi vida entre el arte, las drogas, las fiestas y así, el arte me brindaba algunas posibilidades pero llegó un momento en mi vida donde básicamente la droga me quitó todo, o sea me quitó básicamente como la fuerza que tenía para hacer arte como mi vida, como todo eso y prácticamente llegué como a ser un habitante de calle en ese entonces y ahí pues justamente cuando digamos yo digamos que le digo a Dios que si él existe, que yo ya estaba muy mal, yo le digo Dios si usted existe haga algo, también estaba comprometido con algunos grupos al margen de la ley, ya mi vida estaba digamos corriendo peligro, entonces yo le dije haga algo y se que me dé acá y yo me convierto en un soldado del reino suyo y ahí pues fue como que de ahí tomé lo de Soulbier, es como en respuesta a que Dios existe, que ya hoy contamos una historia diferente gracias a Dios, eso es básicamente. Me emocionó como la primera vez, he escuchado su historia Soulbier varias veces, la escuché aquí en vivo y en directo en Oaxacá, cuando Soulbier llegó, les cuento esta anécdota y Soulbier llegó aquí a Oaxacá, un pueblito pequeño cerca de Bogotá y llegó a un salón cultural donde le hicimos una actividad y al final quedaron muchos policías y este hombre va y llama a todos esos policías y nos reúne ahí enfrente y todos pasan ahí y reciben de lo que Dios está dando a Soulbier y es un momento de mucho impacto en el corazón, de ver cómo Dios obra y cómo Dios levanta y Dios bendice. Realmente contar la historia es una cosa, pero vivirla realmente es otro cuento totalmente diferente. ¿Cómo fue ese proceso para poder acercarse un poquito a conocer de Dios, a saber, a decir, bueno, voy a meterme por este lado de la fe, de Jesús, de todo esto? Porque realmente uno que está en este medio y conoce tantas personas, a veces la gente le pone mucho obstáculo al tema, ¿qué fue eso que Dios hizo para que su merced llegara a los pies de Dios? Yo lo que creo es que, a ver, primeramente yo llegué a Dios porque ya no tenía como más para dónde coger y tampoco era que tenía mucha fe, o sea, yo dije como que Dios haga algo si usted existe y efectivamente Dios, yo estaba comprometido con un grupo y teníamos una vuelta pendiente por hacer y yo estaba asustado y no quería. Entonces, cuando yo hago eso, yo me dirijo donde un pastor que me habían presentado y yo le digo, hermano, lo que pasa es que yo quiero como cambiar, pero si yo me salgo de acá, a mí me van a matar, si yo no cumplo con eso, a mí me van a matar. Y la respuesta es del pastor que es mi amigo y ha sido mi mentor por mucho tiempo, el que me ha ayudado en muchas cosas y conoce tanto las virtudes y las cosas no tan buenas, es Wilson Gutiérrez, digamos que entonces él me dio una frase, me dijo, vea, si a usted no le ha dado miedo a hacer lo malo, no le dé miedo a hacer lo bueno, que haciendo lo malo o haciendo lo bueno, si lo van a matar, y de pronto lo matan más rápido haciendo lo malo. Y confié en Dios, y bueno, yo fui, hablé, cuando se calmaron, pues me dijeron, no, tranquilo, tranquilo, pero uno no confía mucho en eso, y como a los dos días se cayó toda la vuelta, pasó algo sobrenatural, pues como que yo ya quedé libre, entonces yo dije, bueno, eso tuvo que haber sido Dios, no hay otra explicación, ahí ya empecé un proceso muy lento, porque no fue que yo conocí a Dios, y no, no, fue un proceso demasiado lento, de muchos años, yo iba a la iglesia drogado, no, mejor dicho, o sea, incluso la persona que me compartió a mí de Dios un día me dijo, no, pues al tiempo de tanto ver las caídas, a mí de Dios un día me dijo, no, es que usted ya es caso perdido, pues como en decir, ¿no? Y como nosotros muchas veces miramos al otro y decimos, no, es que ese no va a cambiar, o sea, puede cambiar cualquiera, pues que ese ya es muy alcohólico, muy drogadicto, y entonces digamos que Dios tenía otros planes, ¿cierto? Y aún sigo luchando por ser mejor, porque no es que ahora pues seamos perfectos y que no, también ya uno conociendo de Dios la embarra, se equivoca, y hay que tirar para adelante, porque digamos que cuando uno ya conoce esa bondad y lo que Dios hace es muy difícil ya uno como vivir desprendido de eso. Es tremendo, y hay una canción que me gusta mucho de Jesucristo de Romero que dice, si me vieran tal cual soy, se enterarían que Jesús, el que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. La gente a veces ve lo bonito, pero los que viven con nosotros son los que nos aguantan, y yo me he tenido que aguantar a un soldier. Sí, digamos que nosotros no estamos publicando, nadie está publicando en las redes sociales la envidia, el odio, la laxivia, diciendo soy por, veo pornografía, o sea nadie está en las redes publicando eso, uno solamente publica lo bonito, pero realmente hace poco, hace poco escribí algo de una canción que no he sacado, y a ver si me acuerdo, dice como, el daño que hace el pecado lo he visto, por eso lo he visto y me acerco a Cristo, de su santidad yo me he visto y así lo resisto, en la gracia persisto, lo malo lo he visto y al diablo lo dejo en visto, o sea, solamente es en Cristo, o sea, no puedo, no tengo ninguna fuerza para combatir, o sea, si persisto en él es la única manera de decir, bueno, no puedo lograrlo, ¿cierto? Entonces, y la competencia yo creo que es conmigo, con mi carácter, con mi maldad, con lo que hay dentro de mí, o sea, uno a veces está muy pendiente de los demás y eso, pero si uno se ve en el espejo, uno que ve un pecador, uno que si la gracia de Dios no pasa nada, entonces, es uno, es con uno y con Dios, y ahora estaba como más apercibido de eso, ¿cierto? Como tratar de no juzgar tanto y también ser más vulnerable. La gracia de Dios, la gracia de Dios no es todo, dice una camiseta por ahí. Sí, esa es una frase que yo, que yo, que yo, ah, sé como a todo lo que hago y todo es la gracia de Dios, levantarse, estar acá hablando, tener esta tecnología, o sea, todo es gracia de Dios, nosotros no, no hay nada, y eso es lo que a mí me gusta, o sea, que a mí me gusta cuando la gente me dice, usted no, usted no, usted es malo, usted eso, porque cuando le digan a usted que yo soy malo, no les crea, porque soy peor de lo que le dicen, y lo que quiero decir es que Dios se glorifica en mi debilidad, que él, que él trabaja y que no, no ha terminado conmigo, o sea, sigue trabajando, hasta, o sea, él empezó una obra y él la va a perfeccionar, hay momentos que no son fáciles, pero, pero yo espero no tirar para atrás. Amén, sí, sobre todo es permanecer en la presencia de Dios, y creo que en la vida cristiana, mientras uno más se sumerge y más camina en la vida cristiana, más se da cuenta uno que es imperfecto y de la necesidad que tiene de Dios. Quiero saludar a Carlos Guerrero Sori, desde Puerto Rico, que nos saluda, a Poesía Pintada desde México, bendiciones, y a todas las personas que se conectan y que nos están acompañando, hoy estamos con Andrés Giraldo Soudier, más conocido como Soudier, un tremendo ministro de Dios, y bueno, hace algunos años yo llegué a Medellín, asustado, nunca había cantado en una tarima siendo cristiano, me invitaron a un evento donde yo todavía no tenía material, no tenía nada, y llego yo y me encuentro con esto, no sé si se escucha mucho, pero dice... ¿Y el corito? ¿Cómo es que dice el corito? ¿Qué pequeño Fabio Andrés? Y de regreso... En el camino del bien, de regreso, en el camino... Yo tomaba, fumaba, vacío, estaba con el Señor, no me comunicaba, y de regreso, en el camino del bien... Imagínense, llego yo, un muchacho, solo con sueños, no tenía canciones, no tenía talento, no tenía muchas cosas, Dios estaba tratándome, y llego yo y me encuentro en un escenario a este personaje, con todo un performance montado, con un evento hecho con unos artistas tremendos, generación U, recordemos un poco acerca de esas épocas, Andrés, de esos momentos, esas anécdotas chéveres, yo me acuerdo que yo llegué allá a Medellín, y lo primero que me acuerdo es que me recogió Soutier allá en su casa, porque cuando yo llegué, llegué para la casa de Soutier, me llevó un hombre que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía muchas cicatrices o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba él, me llevó y lo primero que le digo a Soutier es, oiga, aquí yo no... ¿por qué subimos sin casco en la moto? Estamos hablando de hace muchos años, le digo, ¿por qué subimos sin casco en la moto? La policía nos va a poner un party. Lo primero que nos dice es, ¿qué es? Si por acá no sube nadie, por aquí no... Por aquí la policía no sube. Y uno asustado de ver novelas, de ver todas esas cosas. Recordemos un poco, Andrés, de esas épocas. No, pues, o sea, Generación U, lo que pasa es que yo... O sea, yo siempre he pensado... Aquí hay un evento que se llama Gospel Park, y es un evento grande de la ciudad, de la música gospel. Y yo escuchaba mucho a los cantantes urbanos que decían, no, es que no me tienen en cuenta. Entonces, yo ya como eso por redes. Y yo ya venía como trabajando en mi proyecto. Y yo decía, o sea, si el llamado de uno depende de una tarima, ya entro perdiendo. O sea, como que ese era el objetivo. Entonces, yo dije, nosotros podemos crear nuestras propias escenas, nuestros propios eventos. Nosotros tenemos la calle. O sea, yo para llevar mi mensaje lo llevo donde sea, a la cárcel, a la calle. Una tarima con 30.000, 40.000 personas, lo que sea. O sea, yo... Para mí me da igual. Desde que el mensaje esté llegando, para mí es lo mismo. Entonces, yo dije, no, veamos. Voy a citar a todos los... Con unos amigas, dije, voy a citar a todos los cantantes, los que quieran venir. Y hagamos un concierto nosotros. ¿Por qué tenemos que esperar que otra gente nos haga un concierto? Y así fue. Entonces, lo citamos, citamos a todos. Sí, creo que fue un inicio bonito porque en ese momento muchos artistas que hoy ya suenan y estaban... No tenían proyectos. O sea, lo tenían, pero ahí nunca habían como pensado que ellos mismos podrían generar eventos, que ellos mismos podrían salir, que buscarse un propio público. Nosotros hicimos todo, autogestión, hicimos las boletas, se las vendimos a la familia. Y bueno, chévere. Y así lo hicimos y salió, ¿cierto? Entonces, fue como bonito eso. Ahí conocer varios amigos, ver otros talentos. Y bueno, la gente lo recibió con mucho cariño. Saludando por allá a Israel, a Duplex, Ministro. Saludamos a Didia Gama, Juli Montoya. Marcela también. Marcela también, que Marcela te conoció en persona. Que ahí está, Marcelita. Bueno, pero sí fue un tiempo muy chévere. Fue un tiempo de demasiada bendición. Y no solo fue un año. Fueron varios años de generación 1. Yo alcancé hasta en 3. El último que hicimos, lo hicimos ya... Imagínate, el último que hicimos ya. Ahí cerramos una calle importante de Medellín. Cerramos la 70. Que eso es un ícono de las barras del sur y la Resistencia Norte en el estadio. Trajimos a Manimontes. O sea, empezamos a soñar y lo hicimos. Eso fue bacano. Estamos ahí. Saludando Urbano. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? Se está cayendo la señal. Cristo Urbano. Allí. Bueno, eso es un día de esta canción. Hablemos de esta canción. Espérame, a ver si da. Vamos a volártelo un poquito. ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, me pase. Bueno, hágale pues, hágale pues. Cantemos un pedacito y hágale pues. Hágale pues. Dice como... ¿Quién dijo socio que no se podía? No esperes más. Levántate, camina. Esfuerza. Levántate. Dice valiente. ¿Qué, qué, qué? El tiempo que se pierde ya no vuelve, men. No te rindas en mitad de la batalla. Confía en ti mismo, derriba las murallas. Saca las agallas, párate en la raya. Mientras haya vida, no tire la toalla. Lucha por tu sueño, nunca dejes de creer. ¿Qué, qué, qué? Para levantarse, no es caer. En cada golpe de la vida, algo hay que aprender. Tú fuiste llamado, fue para vencer. Eso, mi amigo de Cristo Urbano, mi amigo IG, siempre digo mal el nombre, perdóname, pero mi amigo allá en República Dominicana, tremendo ministerio, y lo saludamos. Mira, aquí está Soldier, del que hablamos allá sentado en tu casa, en República Dominicana, charlando de la vida, y te conté de un gran amigo, un ministerio tremendo, y aquí está Soldier, y háblanos de esa canción, Soldier. ¿Cómo la historia de esa canción? Porque esa canción se alcanzó a viralizar, y muchas personas alcanzaron a conocer tu ministerio por medio de esa canción. Bueno, hágale, pues, surge porque mi productor en ese tiempo, Jay Coderín, es un hombre de Estados Unidos, de Minnesota. El hombre llega acá, nos conocimos, ellos trabajan en una escuela de baile, nos conocimos, empezamos a hacer música, y como un buen paisa, uno siempre dice, hágale pues, hágale pues para todo. Entonces, él me decía, hey, pues, ¿por qué decís, pato, hágale pues, mijo? Yo le decía, hágale pues. Y yo le dije a él, como que, como que, usted va a terminar cantando en paisa, en español. Entonces, en ese momento, yo venía de una compañía, de una compañía prestigiosa del hip hop latinoamericano, y yo me había salido de ahí. Entonces, tenía como todos los sueños frustrados, como que era el momento en el que mis amigos de más de 15 años, salían en revistas, televisión, o sea, cuando yo me salgo, empieza a venir la plata, la revista, los viajes, y todo lo que yo había sembrado. Entonces, yo estaba como frustrado, y yo le dije a Dios, no, pues, yo me salí de allá, y apenas me salgo, empiezan ellos a salir. Y yo acá, siguiéndolo a usted, y no tengo ni nada, no tengo ni un proyecto, ni nada. Entonces, Dios me pegó como una pequeña cachetadita, y me dijo, no, es que usted no ha hecho nada, empiece a hacer, hágale pues, como que haga cosas, o sea, yo estoy con usted, pero empiece, o sea, ¿quién dijo que no se podía? Entonces, se me vino, como que Dios hablando en paisa, como diciéndome, hágale pues. Y empecé a escribir, y es una canción que me la canté a mí mismo, como quien dijo que no se podía, no esperes más, levántate, camina, esfuérzate, sé valiente, ahí está ese versículo que dice, esfuerces y seas valiente, o sea, nada cae del cielo, nada es gracioso. Ahí nace la canción, entonces le digo a Jacob, lo llamo y le digo, hey, tengo la canción, hágale pues, se va a llamar, y él me dice, ¿cómo así? Y le digo risa, empezamos a hacerla, y bueno, ya esa canción nos abrió muchas puertas, y esa es como la cosa. Yo me acuerdo allá, yo me acuerdo allá en Medellín, cuando yo fui en una Navidad, que fuimos a ver las luces de Medellín, y todo el mundo lo veía, y, hey, hágale pues, hey, hágale pues, hey, hágale. A mí mucha gente ni me dice sol, ni me dice mi nombre, sino que me ven y me dicen, hey, hágale pues, ¿cómo está? Ya mucha gente me recuerda por eso. Saludos a mi pastor Miguel Collado, de República Dominicana también, que está ahí unido. Pastor, ahí estamos firmes en todo lo que hay que hacer. Pronto también tendremos un like con el pastor Miguel Collado. Realmente son muchas las anécdotas, son bien, pero yo lo veo como muy serio a usted ahí, y usted es el papá del bully. No, pero ¿cómo decir que es serio, bro? Me imagino, les cuento, yo siempre he sido una persona muy tímida, en muchos aspectos, y cuando iba a Medellín en algún momento, realmente el bullying maestro de mi amigo Soulia, pero digamos que realmente la pasábamos, o yo la pasaba muy bien, me arriesgaba a subirme a la moto varias veces, a caerme de la moto varias veces. No hable de eso, hermano. ¿Por qué no? De lo que se trata es que nos conozcan personalmente. No, mentiras, Andrés es un gran amigo, y realmente siempre lo tengo presente en el corazón, precisamente por su esencia, porque es una persona que no tiene máscaras, que no tiene caretas, que no tiene que impostar la voz para predicar, que no tiene que ponerse un rótulo, sino que simplemente es él, es Andrés, y así Dios lo ha respaldado, y Dios lo ha bendecido. ¿Dónde Dios lo ha llevado, Sondiel? ¿Cómo ha sido esas? Yo sé que es muy modesto, y a veces no le gusta hablar mucho de eso, pero hay grandes ministerios a los que su muerte le ha hecho antesala, conciertos en los que ha estado, en los que yo también he estado allá, pero no por Edwin, obviamente por Dios, pero he estado ahí porque Sondiel me invitaba a ayudarle a hacer los coros allá, a cantar. ¿Cuáles son esos ministerios allá y esos momentos bonitos que podemos recordar en estos tiempos de corazón? Bueno, recórdame vos, que yo no me acuerdo. No, Dios, no, Señor. Recórdame vos, no, yo no me acuerdo. Bueno, tenemos Marcos Witt, eso fue importante, Marcos Witt, ¿no? Aunque yo no estuve. Déjame poder decirle cuento la percepción mía de lo que Dios me enseñó, porque es una percepción. Cuando uno empieza a hacer música, y esto va para los músicos y para las personas que hacen música, digamos gospel o cualquier género, uno siempre sueña estando en algunos escenarios y con algunas personas. Yo fui a un concierto de Funky en La Macarena, que es un centro, como decir, el Choliceo en Puerto Rico, o algo así. Es un ícono para conciertos, donde se hacen todos los conciertos acá, en Medellín. Yo fui a ver a Funky y yo dije, yo algún día voy a estar en esa tarima. Y empecé a trazarme metas de decir, yo quiero estar en esta tarima, yo quiero cantar al lado de tal artista, quiero hacer eso. Y el esfuerzo y la gracia de Dios también, digamos, que me permitió empezar a vivir esas cosas. Abrir conciertos a Redimidos, Funky, Manimontes, Tercer Cielo, ¿cierto? Como abrir ese tipo de conciertos. Y, pero, específicamente cuando, o sea, yo venía de hacer conciertos muy callejeros, o sea, a mí me invitaron a todas las esquinas, en iglesias y a las cárceles. Cuando yo llego a hacer el concierto con Marcos, güey, o sea, yo lo hago y fue una bendición. Y fue chévere, o sea, fue una bendición y la gente lo respaldó, respaldó lo que estábamos haciendo. Y al otro día yo tenía un evento como con 400 presos en la cárcel de Llavista. Entonces me bajé de una tarima en la Macarena. Bueno, ahí cumplí como ese sueño de estar en la Macarena cantando. Y fue chévere, pero sentía como un, como una cosita que no explicaba. Al otro día cuando fui a, a, a la cárcel y puedo cantarle a los presos, sentí algo muy diferente. Y Dios me decía como que, no importa la tarima, lo que importa es la esencia, lo que importa es el, el, el alma de las personas. Entonces uno corre mucho tras las grandes tarimas, tras el reconocimiento, tras, ay, le abrí a Ponki, estuve con redimidos y no sé qué. Pero la esencia del don de uno es llegar a transformar y dar esperanza. Y, y fue más impactante para mí lo que sentí en la cárcel que realmente lo que sentí cuando cumplí en la, cuando cumplí el sueño de estar en la Macarena o al lado de grandes artistas. Entonces, no quiero decir que no es bueno, no quiero decir que, que no, es, es, es un sueño y es bacano. Y yo todavía tengo muchos sueños de cantar, por ejemplo, con Tales Roberto, con, con Fonki, o sea, ya hacer canciones. O sea, esas son cosas que yo, que yo quisiera. Pero digamos que todo eso me enseñó que uno no tiene que correr detrás de eso, sino que uno que tiene que, uno tiene que poner el don donde Dios quiera, donde Dios quiera ponerlo. Porque digamos que allá en donde Fonki, yo lo veo, no, donde Marcos Willy era como más para el público ya conocedor de Cristo, todo, una celebración. Pero no hay nada que se iguale cuando vos ves a alguien quebrantado, diciendo yo quiero, yo quiero de eso, yo quiero aceptar a Dios, yo quiero que Cristo entre en mi vida. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Sí, definitivamente así es. Continuamos. Sí. ¿Vamos bien ahí o qué? No, vamos muy bien. Realmente es muy chévere conocer, conocer eso y realmente esa es la esencia. De hecho, experimentamos eso, pasé algo similar en Cali, cuando fui a predicar una iglesia, nos fue muy bien, pero el otro día fuimos a predicar debajo de un puente, salieron ocho personas, pero lo que se sintió, porque es ese, esa hambre y esa, esa pasión por tener a Dios, realmente es algo muy, muy especial. Vamos a escuchar una canción más, a ver, ¿qué nos puede decir de esta canción? Estamos hablando de un álbum, de un alcuncillo ahí, un poquito más hacia adelante. Vamos a saludar a Caro Sánchez, que es mi amiga que es fotógrafa, es la más dura. Eso. Excelente. Bienvenida. Bueno, vamos a escuchar. Ok. Bueno, vamos a escuchar. Ah, eso. Esa canción es una de mis favoritas, brutal. Esa canción la escribí cuando estaba totalmente con las drogas encima, tratando de salir de ese mundo, y yo decía, trato y trato, pero no me da, o sea, es como que una lucha muy difícil. Entonces ahí decía como, sé que has dicho, no lo volvería a hacer más. Palabras sinceras, tal vez, quizás, puedes llorar, tratar de escapar de la realidad, más de ti mismo no escaparás. Sé que has dicho, no lo volvería a hacer más. Palabras sinceras, tal vez, quizás, puedes llorar, tratar de escapar de la realidad, más de ti mismo no escaparás. Es como eso, como que esa lucha, yo trataba de salir de las drogas, y decía, no, no lo vuelvo a hacer, no lo voy a volver a hacer, y a la semana, al mes, la recaída, y así. Sí, entonces es una canción que la escribí por todo el proceso que viví en las drogas. Es, de verdad que yo, como le digo, he escuchado muchas veces esto, pero siempre me emociona y me alegra el corazón, y sobre todo alabo a Dios por su vida hace un día. De verdad que es Dios, Dios es el reflejo en su vida. Yo escuchaba hace poco una entrevista que le hicieron a Quique Pabón, en un live también, y hablaba cosas muy similares, y es que yo siento que ese es el actuar de Dios, y es que no es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. Y hablaba de Quique cómo él no buscaba las cosas, cómo todo, cuando él buscó y buscó no se dieron, pero cuando dejó de buscarlas, Dios empezó a orar y a parejar porque tenía la motivación correcta. Y lo hemos hablado muchas veces allá en su cuarto, charlando de Tales Roberto, charlando de Marcos Brunet, charlando de todos estos hombres de Dios que no buscaron tanto figurar, sino que simplemente agradar el corazón de Dios. Y creo que Dios está haciendo cosas así, grandes. ¿Cómo ve eso? No, yo creo que Dios cada vez nos demuestra que, como dice un versículo, que para él nuestros mayores logros, o nuestros mayores sacrificios son como trapos de inundicia, o sea, no tienen mucho valor. O sea, ese no es el valor que Dios nos da. El valor que Dios nos da es la muerte de un hijo, que es mucho más que eso. Y nosotros a veces pensamos que Dios nos valora es por las cosas que nosotros podamos hacer. Y no, Dios nos ama y nos da el valor simplemente porque nos ama. O sea, ya, punto. No hay nada que yo haga o que deje y hacer que Dios me ame más o me ame menos. Ese es el punto. Y nosotros no entendemos eso. Y en ese afán nosotros lo que buscamos es como el reconocimiento de las personas, que agradarle a este, el favor del hombre. Sí, yo he corrido mucho, mucho, mucho por detrás del favor del hombre. He estado en tarimas y me bajo y yo sé que Dios me respaldó y no me basta con eso, sino que hoy pregunto, hey, ¿qué te pareció? Pero digamos que eso son cosas que uno tiene que sanar en el corazón porque eso es falta de seguridad, de identidad, de autoestima. Es básicamente eso. Y pienso que, por ejemplo, en esta situación actual en la que estamos, Dios muestra que no hay en estos momentos ningún pastor, ningún líder, ningún cantante que pueda darle a la gente lo que necesite. Porque es que a veces nosotros ponemos la mirada en los hombres. Y ahorita que nadie se puede ver con nadie, que no, o sea, es solo Dios. Ya, punto. Obviamente hay hombres de Dios y personas que con lo que Dios les ha dado ayudan, pero nosotros nos equivocamos. Uno, en buscar que nos miren a nosotros y poner nuestra mirada en otras personas por encima de Dios. Entonces, yo creo que eso es lo que sobre todo tenemos que aprender. A saber que Dios es lo único que necesitamos. Con nuestros errores, con todo, como sea, es lo único que nosotros necesitamos. Sin irse uno al extremo de decir que es que no voy a hacer nada, porque no. Obviamente hay que producir y hay que, los talentos y las cosas que Dios nos dio, hay que ponerlas a producir, no enterrarlas. Bueno, señor Gutiérrez, vea, estábamos con proyectos, planes, agendas, programación de un año, dos años, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué quiero hacer. Y de repente Dios se metió y detuvo a todo el mundo y dijo, quieto ahí, que necesito hablar contigo. ¿Qué le ha dicho a Dios? Bro, básicamente, Dios me ha mostrado es como que Él ya nos dio un propósito. Y no, no, mire, en estos momentos se nos puede ir el internet, se nos puede ir el trabajo, se nos puede, o sea, un montón de cosas. Pero lo único que no nos pueden quitar es uno los dones y los talentos que Dios nos dio y el propósito que Él nos dio. Eso nosotros lo podemos dañar, nosotros mismos, pero nadie nos puede quitar eso, solamente nosotros. O sea, nosotros somos los únicos que podemos frustrar el propósito de Dios, no a Dios, sino frustrar el propósito de Dios en nuestra vida y dañar los talentos que Dios nos dio si no los desarrollamos. Pero, por ejemplo, yo estaba aquí en mi casa y, por ejemplo, yo vi un niño de Venezuela, se llama Emblema, Emblema MC. Yo decía, él está en Venezuela, la situación en Venezuela no está fácil. Él está en su casa, pero el niño subió un rap a las redes y la rompió. Y yo decía, ¿qué tiene él? Yo decía, ¿qué tiene él? Tiene talento. ¿Y el talento dónde se compra? Usted no puede ir a la tienda que le digan, véndame mil de talento. O no, nada. Eso es algo que es un regalo. Entonces, es como lo que más he interiorizado y decir que también a veces ponemos nuestras fuerzas en cosas que no fuimos diseñados para eso, ¿cierto? Porque no creemos en nuestros talentos, porque no trabajamos por ellos, por falta de disciplina, por falta de creerle a Dios, por los pecados, por un montón de vainas y preferimos como irnos anestesiando con otras cosas, corriendo por migajas, por así decirlo. Entonces, yo pienso que ha sido un tiempo como para repensar, bueno, ¿cuál es mi propósito y en qué soy bueno? Y yo esta semana estaba componiendo una canción y me pasé dos días derecho componiendo. Y a veces estamos en trabajos que no nos gustan, en cosas que no nos gustan y le creemos más fácil a eso que a los dones y a los talentos que Dios nos dio. Y es lo único que ellos pueden quitar. O sea, yo estoy acá en mi casa y nadie me puede quitar la posibilidad de pensar una letra, de pensar un baile, una coreografía, porque eso es algo que Dios me regaló. Obviamente, si no es en fe, es cierto, pero naturalmente nadie nos puede quitar esos dones que Dios nos dio. Entonces, creo que lo que más he reflexionado, como que eso hay que ponerlo a producir y no pensando erróneamente como decir, ah, es que tengo que ser famoso y tengo que lograr eso y en un tiempo donde todos son likes y todos son fotos y no, es como decir, esto es parte de lo que yo soy y me hace feliz porque cuando uno está haciendo lo que Dios lo puso a hacer, eso lo hace feliz a uno. Es como lo que más Dios me ha hablado acerca de eso y ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Los dones y los talos. Total. Antes de pasar a hablar con el último tema que quiero hablar en este live, hablemos de esta canción. Fiesta, 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 Saca lo que te envenena, deja que tu alma sea llena solo de cosas buenas. Dios te ama demasiado a ti, entrego a su hijo en muerte para que puedas vivir como puedes decir que no eres importante si el precio de que vivas se ha pagado con sangre. Sí, eso es básicamente, esa canción es, al principio no me gustaba, la verdad, casi no me gustaba cantar esa canción, porque yo no entendía por qué la había compuesto. No es como, yo soy un poco más agresivo, como más, mi música es como más, más para confrontar, es una canción muy alegre y yo decía, pero yo por qué, o sea, por qué Dios, o por qué compuse esta canción. Bueno, poco a poco fui entendiendo la canción, porque uno es muy difícil cuando uno está pasando por un momento difícil de tristeza que le diga, no, no, no llore, no, 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 o sea, pues yo decía, y no entendía bien la dinámica de la canción, sin embargo, sé que fue una letra que me salió de un pensamiento y de algo que Dios puso en mí, o sea, es muy teso eso, porque es como cuando Dios le da una predicación a un pastor y es para hablarle a él mismo, ¿cierto? O sea, es como que, y entonces esa canción me ayudó como a pensar la vida diferente, como a decir, bueno, sí, tengo que ser más agradecido, tengo que valorar más cosas, valorar que tengo mi familia, pues un montón de cosas. Y esa canción me ayudó a obligarme, porque es que hay un versículo que dice, pues es, o sea, os mando que estén gozosos en todo el tiempo, o sea, no recuerdo exactamente la cita, pero como... Pero es un mandamiento, o sea, no dice como que, o sea, como él dice, en las diferentes pruebas estar gozosos, ¿cierto? O sea, cuando pases por tribulaciones estar gozosos, pero es un mandamiento, no es una sugerencia, no, entonces como entender eso, como que, ¿por qué Dios manda estar gozosos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades? O sea, y eso es difícil, o sea, no es que, ay, sí, estoy muy feliz de que no, de que no tengo trabajo, de que me dejó la novia, no, 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 eso es un tema, pero ahí es cuando uno empieza a entender que en medio de todo eso hay un motivo para tener felicidad, para decir que la vida es una fiesta porque Dios está al control. O sea, porque la vida es mucho más que las circunstancias. Entonces, bueno, esa canción, y ahorita para ese tiempo la segunda frase, la que más me gusta, que dice como, buscamos cosas para disfrutar la vida, mientras las hallamos la vida se nos va, hemos olvidado lo importante de amar, abrazar, perdonar, ayudar a los demás, cosas como esas el dinero no te da, cosas como esas traen felicidad, cosas como estas se pueden encontrar, decídete mi gente y las puedes valorar, o sea, como que, cierto, me trocó un poquito la canción, pero es básicamente eso, o sea, nosotros para disfrutar la vida estamos que corriendo detrás del carro, detrás de la casa, detrás de un montón, de un tífalo, y a la final la vida es más simple que todo eso. Y creo que no hay un momento más preciso para decir eso que en este momento, donde los carros están parqueados, los tenis están guardados, nadie está viendo lo que te estás poniendo, y si me vieras de la cintura para abajo. Me imagino, que estoy en chancletas y todo eso, entonces, digamos que ahorita como que la vida nos está haciendo el reset, de que, hey, hey, men, 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 mira, tenés salud, tenés tu familia, entonces, y ese es como eso, entonces la canción, hoy más que nadie, más que nunca cobra como sentido decir, bien, la vida es una fiesta, en medio de todo esto, la vida sigue siendo una fiesta, porque estamos aquí invitados, y dice, europeo, americano, asiático, africano, invitados a la fiesta, todos juntos como hermanos, ni raza, ni color, posición o religión, somos iguales, iguales tú y yo. O sea, en estos momentos, en estos momentos, la vida nos dijo, papi, somos iguales, iguales, todos somos, todos somos vulnerables, todos. Y cuando yo empiezo a ver al otro, al que está en la calle, al que está necesitado, al que está, al que está por encima de mí, digamos, en alguna posición, es cuando yo empiezo a ver a todo el mundo por igual, yo digo, por qué forzarme, porque, no, voy a disfrutar la vida desde donde estoy, punto. Dios nos cambió los planes a todos, y Dios nos sentó a todos, realmente es muy bueno compartir con Soul Deer, gracias a Juan David Escobar, que se conecta, saludó a alguien. Llegó mi amigo Jomar Benítez, yo le quiero a, vea, este man, ese man hermano, es un gran amigo, con él, él estuvo liderando la caravana, por la esperanza que estuvimos, recogimos cuatro toneladas de alimentos, para las personas más necesitadas en la comuna cuatro, pero este hombre es de mi barrio, o sea, Jomar Benítez, le mataron amigos, yo recuerdo muy bien a Giovanni, Jomar Benítez fue de los primeros jóvenes que empezó a ser una juventud diferente en Medellín, y este man es aquí, en mi mismo barrio, es abogado, ha trabajado con muchas, muchas partes del gobierno, y es un hombre que yo admiro hermano, porque ser amigo de él y saber que hoy en día, él sigue siendo desde, desde muchos años, desde joven, sembró en la gente y sigue haciéndolo y no ha fallecido, porque te aseguro que, a veces, es, es, no es fácil, eh, él en contra, corriente, eh, un hombre que, que se caminó, Jomar, te felicito, te caminaste con nosotros todo el día hermano, cuando él en su posición podía decir, listo muchachos, ahí los dejo, eh, nada, se caminó con nosotros todo el barrio, estuvo ahí desde cero, felicitaciones a, a, a Jomar, es un gran amigo, y, y gente así me inspira, o sea, yo, yo creo que todos tenemos una historia, que, como dice un cantante, todos tenemos una historia que debe ser contada, y un secreto del que, ¿saben? Solo Dios, pero ese hombre sí que lo digo, si no lo miro, igual, yo solamente estoy tratando como que, lo que Dios me ha dado a mí, ponerlo al servicio de los demás, con mis errores, con, con todo, con lo que sea, pero, estará ahí, brother. Amén, qué, qué bendición, y qué bueno lo que nos cuenta Jomar, creo, y lo he dicho todos estos días, las crisis sacan lo mejor de nosotros, y lo peor de nosotros, en algunos lo peor, y en otros lo mejor, pero creo que, si han salido líderes que estaban allá en silencio, han salido a relucir, se han salido a, a mostrar, eh, no porque lo busquen, sino porque en su corazón, hay esa fuerza de Dios, y de verdad, bendigo mucho la vida de Soutier, de Jomar, y de todas las personas, que se, que están haciendo algo, que están haciendo algo. Soutier, para terminar, una pregunta, eh, un poco más, eh, o sea, es como una opinión frente a esto, ¿cómo interpreta lo que está pasando ahorita? Algunos dicen que es el fin del mundo, principio del fin, otros dicen que, que simplemente es un evento más. ¿Qué opinión tiene Soutier? Ya nos hablaste un poco de, en cuanto personal, lo que pasa en la vida de Andrés, pero, un poco, una lectura más global de esta pandemia, de esto que está pasando, desde la visión de Soutier. Hermano, yo, yo pienso que es, que es una gran oportunidad, que es un jalón de orejas, mucha gente dice que, que ojalá que, pues, que pronto todo vuelva a ser igual, que todo vuelva a la normalidad, yo digo, ojalá que no, ojalá que nada vuelva a ser igual, que nada vuelva a ser normal, que no sea normal la indiferencia, que no sea normal el odio, hermano, el rencor, la, la venganza. Hoy en día, si el, si el prójimo mío se afecta, es una amenaza para mí directa, porque si en mi barrio hay cinco contagiados, hermano, quiere decir que estoy en riesgo, y que todos somos iguales. Entonces, yo creo que, que es una gran oportunidad para que el mundo, cambie la perspectiva de por qué corremos, si a la final no nos vamos a llevar nada. Nosotros nos morimos y su carro, en, 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 ahí en la placa, cuando usted se muera, en la lápida, no va a decir, ah, se compró un carro, trabajó en tal empresa, no va a decir nada de eso. No, entienden, ahí no va a decir nada de eso, y eso es muy, muy vano. Pero, si, de papito Dios nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con lo que yo te di, con los talentos, con las oportunidades, donde te puse, ayudaste a otros? Eh, ¿qué hiciste? Entonces, yo creo que no, no, no lo veo desde una mirada religiosa. Yo, yo no veo eso desde, yo tengo mi fe y creo en lo, y creo en lo que yo creo. Eh, pero no lo veo desde, desde un punto de vista, es que no, es que es porque la fe, no. Hoy en día, todos somos iguales, o sea, no puede haber tantas barreras de, de, de estratos, en, en que la gente menosprecie, la gente tenga tan, tanto, tanto rechazo por el otro. Yo creo que es una gran oportunidad para repensar el mundo. Y mucha gente dice que es, que el mundo va a cambiar, y quizás la forma de, de comunicarnos, y sí, pero si no sacamos los, el odio, el corazón, la envidia, la amargura, eh, todo eso, no, perdimos una gran oportunidad. O sea, simplemente, yo soy un envidioso, yo soy, eh, rencoroso, o sea, yo, hermano, luchas conmigo todos los días de decir, no, pues, tengo que trabajar esto, porque no, no, no es así. Entonces, eso es lo que yo pienso, que el mundo tiene una gran oportunidad para pensar en el otro. Que cuando pensamos en el otro, somos nosotros mismos los más beneficiados. Totalmente. Mi hermano, Saulier, Dios lo bendiga, mi hermano, que alegría. Estoy contando los días, de verdad, no sabe cuánto he anhelado estar allá. Y en los momentos difíciles, personales, he anhelado estar allá. Poderle dar un abrazo, poder reírnos, poder reírnos de nada, pero simplemente reírnos. Pero sé que Dios en algún momento nos recompensará esos tiempos amonitos. De verdad lo admiro. Creo que cuando yo sea grande quiero ser como vos. No se lo recomiendo. De verdad que admiro mucho eso. Saludos a toda la familia, al abuelo, a los tíos. Saludos allá a los pastores, a todos. Dios los bendiga, que se les extraña mucho. Extraño Medellín, viajaba a Medellín muy seguido, me malacostumbré. Y después la vida me cambió en muchos aspectos y no pude volver. Y realmente algo que tiene Medellín es que el que va no se quiere devolver. Entonces algún día estaré por allá, Dios lo permita. Y nada, un mensaje final para todos los que nos están viendo, brother. Para terminar este live, que realmente fue muy, muy, de mucha bendición para mí. Parece que para muchas otras personas. Y nada, ¿qué quieres de pronto ya terminar diciéndole a las personas? Hermano, pues primeramente también quiero decirte que te admiro mucho. Que sos una persona, yo me admiro mucho. Yo fijo, yo a veces no hablo mucho de las cosas que observo. Más fácil las plasmo en canciones. Pero ahí sí quiero hacer alusión a algo. Y es hermano que hace poco, digamos un tiempo atrás, mi abuela falleció. Y vos sabes cómo era mi abuela, pues un ser amoroso. Mi hijo, ahí están los brindolitos. Loco de locos, pues solo amor. Y hermano, en un tiempo yo me avergonzaba de estar en la calle, que lo vieron con la abuela. O sea, yo era como bobo, por así decirlo. Y hermano, he visto lo que has hecho con tu mamá. Estar cantando con ella en los en vivo. Y para mí es que ríe. Qué dificul es. Yo sé, yo sé. Yo sé que hay gente que piensa que es eso. Claro. Uno sale con la mamá y cantando. Y sé que hay gente que se ríe. Porque te lo digo, sé que hay gente que se ríe. Claro. Lo sabemos. Pero eso lo admiro, brother. Porque eso es vida. Esa es la vida. No la fachada. No la fachada. Porque aquí tenemos presidentes o políticos o lo que sea. Que salen con su corbata, bien vestiditos. Hermano, y se roban la plata de la salud. Se roban la plata de los alimentos. No es diferente al ladrón que se ve en la calle. No es diferente. Y no estoy juzgando. Solo quiero decir que la esencia de la vida está en lo que somos con los que nos conocen. Con los más cercanos.